Hola, muy buenas tardes para todos los suscriptores que nos están viendo el día de hoy. Muchas bendiciones ahí para todos ustedes. En verdad que el día de hoy venimos a conocer a Don Cristóbal por primera vez, ya que a él no lo conocía. No lo conoce aún. No, no lo conocía y hasta el día de hoy vamos a ver y vamos a venir a conocer también su casa. Solo a la señora Araceli, es verdad. A Doña Araceli sí la conocemos, pero al Señor no. Pues ya que de la Sagrada Familia Nazaret, el día de hoy nosotros venimos a bendecir a Don Cristóbal. Muchas bendiciones ahí para todos ustedes y también a la familia que ha donado esta hermosa despensa para ellos. Y así es de que vamos a dejarle el tiempo a Cata. Así es, mi gente linda, dijo el tío. Así es, pues bienvenidos a otro video más. Pues la verdad, como dice Corina, la verdad ella no conoce al señor, tampoco yo, ni tampoco conocía el lugar. Pues voy a tener la dicha el día de hoy de conocer nueva familia, verdad, nuevo hogar. Y pues muchísimas gracias también ahí a la familia, ¿cómo se llama? De la familia de Nazaret. Nazaret dice, así. Este, pues fíjense amigos que no sé cómo está todo esto, pero lo vamos a aclarar el día de hoy. Porque fíjense que hoy nuevamente que hicimos el apunte con Doña Mari el día de hoy en la mañana. Este, estábamos verificando el nombre, no es Nazaret, no lleva la T. Solo Nazaret, entonces por eso es de que ahora estamos saludándolos ahí, a ellos y muchas bendiciones. Así es, pues como les digo, verdad, muchísimas gracias a esa familia, pues nosotros estamos aquí y pues también angustiada y a la vez feliz también, porque venimos a conocer nuevos casos y nuevos lugares y pues ahí sí que vamos para adelante. Vamos a saludar ahí a Doña Inés, que ella está torteando. Ella tiene hasta hoy, buenas tardes Doña Inés. Buenas tardes, Dios los diga. ¿Cómo le va? Bien, aquí, dando las tortillas. Un gusto de saludarlas. Igualmente. Ella tiene su negocio aquí a la orilla de la calle. Ah, tiene su negocio. Qué bonito está aquí. Sí, tres cosas así. Vamos a llevar tortillas de una vez de aquí, David, al regreso. Hay que llevar, porque... Déjala se encargan. Sí, se encargan o es que... Vamos a encargar unos 15 quetzales. 15 quetzales. Ya vio, ya cayó. Ya cayó, ve, 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 en misión. Entonces, David. Tortillas. ¿Estás solita, tortillas? Sí, yo por el momento se me toca sola. Ya tengo a mi niña, pero como nos atrasamos, acá se queda la casa ahí adentro sucia. Entonces, cuando juntamos bastante tortillas, le digo a espacio, anda adentro, yo me quedo acá. Así, gracias. Tenemos que ir logrando. Nosotros no somos solos del torteado. Nosotros si nos sale el trabajo, así es el empiezo o algo, nosotros nos vamos. Yo no le arrobo la cara ni el trabajo. Mira que me salga, yo me voy a trabajar. Para ayudar con el centavo, ¿no? Sí, solo no llegan. Sí. Porque hoy en día todo está calo, entonces tenemos que ayudar nosotros también a echar. La divertida. Ajá, México, Podemos y Dios nos tiene con salud, pues. Pero hay como una porceta. Sí. Es bastante. Me cuesta, yo tengo tres niñas. Cuesta. Y se sabe que hoy en día para poder darles algo mejor, a que sea huevitas y frijolitas, hay que... Trabalmente si uno nos tiene estudiando también. Yo tengo dos estudiando. Tiene cosas en la escuela, ¿verdad? Tiene que ver uno cómo... Vamos a leer. Sí, aquí ya la sabía que aquí nos dieron este pedacito de aquí. Nos rentamos, pagamos. Ah, también. Para estar aquí parados, torteando. Así pues. Para ganarnos nuestros centavitos a nosotros. Así pues. Ahí estamos, muchas gracias. Va a dar un gusto saludarla, pues, doña Inés. Igualmente. Mucho gusto saludarla. Regresamos nosotros por las tortillas. Vaya. Bueno, el día de hoy, Cata se queda detrás de cámara. Y David lo vamos a poner a hacer ejercicios. Yo ya trabajé mucho. Falta el cartón de huevo, me lo llevo. Llévate esto. De hecho, me lo que más pesa. No pesa, Cora. Tiene que trabajar también. Ay, bien pesa. Vaya, así lo botás. Y a tronar. No puedo, no, Juan. ¿Me va a llevar otra cosa? Sí, solamente es. Bien pesa. Puede, si no me lo llevo aquí colgando. No. Bueno, entonces vamos a ir a conocer donde Don Cristóbal, a ver dónde viene. Pasen, pues. Con permiso. Con permiso. Está lejos. Está lejos. Ahí hay una bicicleta mirando. Vamos a la bicicleta. A cinco kilómetros. David, ¿dejaste con llave también? Sí. No dejaste la llave adentro. No dejaste la llave adentro. Es el típico de nosotros. También pasó una vez. También ya te pasó. Sí, pero gracias a Dios la pudieron rechar. Sí, bebé. Sí, está bien bonito aquí. Hay buen espacio para que los niños puedan jugar también. Sí, no, y lo que a mí me gusta de estos terrenos de ustedes es que... Vaya, está bien, gracias. Allá me están haciendo señas que allá es, dice. ¿Cómo? ¿Allá, dice? Sí. No, déle, déle. Pase. Déle. La corre no siente la electricidad. El paraguas no, no el paraguas. Con permiso. Pase, adelante. ¿Cómo me dijo? ¿Qué se llama? ¿Culi? ¿Culi Ramos? Buenas, doña Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí estamos. Mucho gusto de conocerla. Ah, gracias. Mi nombre es Catalina. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la primera vez que vengo de aquí. Somos trabajadora de don Pablo. Cuidado, cállate. Vamos a ver aquí. Sí. ¿Está bien, ya? Sí, ahí puede pasar. Bueno. Pase usted. Ah, bueno. Ahí va. ¿Cómo está don Cristóbal? Ahí está sentado, ¿no? Ahí está sentado. ¿Quieren conocerlo? Sí, este, vamos a conocerlo a él. Mira, no voy a dejar eso, los huevos ahí. Voy a estornudar porque no van. No se nos va a hacer. Hay un poquito de calor. Sí, es que ahí va a estar. Sí, sí hay mucho calor. Bueno, vénganse. Lo va a sacar, dice. Ah, ¿quiere salir? Con permiso. Permiso. Lo va a sacar ahí afuera un patito. Apaya, si quieres, ¿le ayudo? Sí, sí, ayudamos. Ahí lo... Ahí lo sentamos. Don Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, don Cristóbal. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ahí lo sentimos. 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 Aquí mucho calor. Aquí mucho calor. Estaba prendido el ventilador, pues se me apagaron. Ay, Dios mío. Cuidado. Ella no camina ya. No, cálte, cuida. Cuida. ¿Qué? Aquí va. ¿Los borraron la silla? Él no. No le digo. ¿Qué va a pagar la silla? No. No le digo. Vamos a botar esto. Ahí lo paga. Lo vamos a sacar para atrás, si no, se me puede caer de boca. ¿Qué? ¿Qué si ya está más fresco, don Cristóbal? Sí. Dice que él siente... ¿Cómo dijo que sentía su cuerpo? Ah, yo siento mi cuerpo. Sí, llevémoslo para allá. ¿Ahorita cómo se siente? Ahorita me siento. Fresco. Miren, el señor Sol ya lo saludó. Sí. 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 Ya los... Ya los saludó, el Sol. Sí. Sí. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos, Dani. Ya se siente cansado. Bastante. De tanto estar así. Bastante. Bueno, don Cristóbal, nosotros lo venimos a visitar. Sí. Sí. Se encuentra. Sí. Y a la vez traiéndole una bendición muy bonita que le han mandado. Sí. 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 María Julia, disculpe que no la había podido saludar, pero mi nombre es Corina. Nosotros somos empleados de Don Pablito, el segundo día de ayer. Sí. 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 Gracias para la sombra, doña Julia, porque se va a quemar ahí. Se va a quemar ahí. Se va a quemar. Se va a quemar. Gracias, don Cristóbal, se le agradece mucho su amabilidad. Cuidado. Bueno, pues, el día de hoy, fíjese que de parte de la familia sagrada Nazaret, el día de hoy, ellos lo bendicieron con una hermosa despensa. Ajá. Ellos los bendicieron a ustedes también, usted es la esposa de ellos. Sí, yo. Ajá. Entonces, ahí usted puede darle el agradecimiento ahí a ellos que ellos le mandaron a donar una despensa. Ajá. Ajá.